Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal telenor.com.do. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos con las informaciones de inmediato a nivel local. Un hombre denunció que un desconocido robó su tarjeta de crédito tras un descuido y que éste la usó para hacer transacciones en un hecho ocurrido el sábado 23 de marzo. Pablo Marizal, en declaraciones a este medio, explicó que tras olvidar su tarjeta de crédito en un liquor store de esta ciudad por las prisas al estar mal estacionado, un hombre no identificado tomó la tarjeta y luego se dirigió a varias estaciones de combustibles donde usó el plástico para hacer transacciones como si fuese de su propiedad. En el plano nacional, una pareja de esposos acudió en la mañana de este martes 26 de marzo al Palacio de Justicia en Santiago para conocer la causa de su hijo, sin embargo se enteraron que éste se ahorcó. Este descarado incidente fue grabado y en poco tiempo ya ha dado la vuelta en todas las redes sociales a nivel nacional y se ha hecho viral. En la sección deportiva, la superestrella de la UFC, Conor McGregor, anunció en redes sociales el martes que se retira de las artes marciales mixtas. La cuenta verificada de McGregor en Twitter, publicó un mensaje de madrugada que señaló que el ex campeón de peso pluma y el ligero en la UFC haría un rápido anuncio. He decidido retirarme del deporte formalmente, conocido como artes marciales mixtas hoy, explicó el tweet. En el mensaje deseó lo mejor a sus compañeros en adelante y añadió que me uniré a mis ex compañeros en esta aventura ya retirado. McGregor de 30 años ya anunció su retirada también a través de Twitter en abril de 2016 alegando que quería dejar el deporte siendo joven, entonces dio marcha atrás rápidamente en medio de una disputa con sus promotores sobre su obligación a promocionar un combate con Nate Diaz que había sido demorado. En la sección de farándulas, según la prensa mexicana, el divorcio entre el expresidente de esa nación, Enrique Peña Nieto, y la actriz Angélica Rivera tendrá rivetes de telenovela. El diario El Universal reveló hoy que Angélica Rivera habría exigido a Peña Nieto para firmar el divorcio 35 vehículos de lujo, así como pagar durante 12 años vuelos privados para ella y sus familiares, esto último para evitar mofa de pasajeros en vuelos comerciales. La información publicada por el periodista mexicano Salvador García Soto, quien dio la primicia del divorcio de la pareja en febrero, manifestó que esas son algunas de las peticiones de la actriz para poner fin al matrimonio. Peña Nieto y Rivera se casaron en el 2010. La pareja tuvo tres hijos. Rivera, en cambio, es popularmente conocida en México como La Gaviota, debido al personaje que interpretó en la telenovela de Telenor. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal de Telenor. Antes de finalizar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal que tiene una nueva plataforma y un nuevo diseño para la comunidad de ustedes. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. ¡Gracias!